Hola La verga Uy como le Ay Bueno, 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 bueno Tranquila gente Espera Me voy a fijar Quien de ellos Ha tenido el Ignite Zarpado En metiche Que es Joder Vamos a esta gente Tan Tan interesante Si Vamos 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 Por Que el Heimerdinger No tenía nada que ver Pero Vamos por Ya no tengo poción Para la línea Cabrones Que me ha ayudado La pocioncita esa En sus momentos Yo me estaba guardando Yo me estaba guardando Este por si acaso El 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 Pero Le voy a poder meter La línea bajo torreta Y eso A nivel 1 Es super efectivo Ah, te lo voy a contar A la Camille Yo pensé que se trataba Contra el morde ¿Qué Camille? ¿Qué Camille? ¿Qué Camille? Ah, entonces la Camille ¿Qué? ¿Lo morde Camille? Sí A Draven Le reviento media torreta Al Heimer De una Q Por ahí se las quito Enteramente A Vale Ya sé cómo Pokear Pero igual Pero igual Voy a tener que subir Primero Al último nivel Para poder hacerlo bien Ouch Y eso Vale Una buena placer La llave ahí, ¿verdad? No me traje resistencia mágica ¿No? Ahora que lo estoy pensando O me metí en medio de 30 minions Sin Pensando que no iba a recibir daño Y sí recibí daño Así que eso Cabrón Buena Genial ¿Cuántos minions llevo? 9 a 9 Él tampoco está farmeando mucho Que digamos Pero El que está El que está Sufriendo en esta partida Soy yo Porque pensé que iba Contra una Camille, ¿sabes? Pero bueno No pasa nada Mejor me voy Antes de seguir Haciendo el idiota Le subí un poquito De nivel Au Qué molesto que eres Hijo mío Vale ¿Cómo la mouse Trabaja bajo presión Mejor que Con 20% de vida Antes que con Mañana cuando volguen Para el gavisacil Los hago Porras Para que ganen Las coronas Vale Junfo Que vaya bien Eh ¿Pueden meter Las dos habilidades Juntas? La W Y la La W Y la Q Las puede meter Juntas Este bicho Lo he jugado Ya lo compré Pero no he probado Como me gusta Cagarla Bro Ah Excitante Vale Me piro No creo que me pueda Tirar torreta Una placa A esta altura De la partida Así que Y aquí viene La duda Últimamente No lo estoy diciendo Algún día Un día voy a pasar Una foto Y entenderás Por qué Me duele La mano Hermano Por cierto Mira Shone camina Con esa canción Me duele La mano Hermano Tirito Totito Tito Este Tiene poco Mana Déjame volver Ah Si te stunea No puedes volver Muy bien Me echame Me echame bro Te siguen atrás Y conmigo La cagué ¿Puedes ir a dragón? Mírame Ah Bueno Pues no No que cuando yo La cago La cago No Botón equivocado Y menos mal Que lo tire Gracias Menos mal Que la tire Porque Bueno Bueno Interesante Pues Gracias Que se yo Ahora viene el 1 Vamos Vamos Aquí lo espero Che Me voy a comprar Un poquito De resistencia Mágica Porque esto Me está doliendo Fuera De Cojones Es más Creo que voy a empezar Comprándome la resistencia Mágica Antes que el crítico Así que Ay como le gusta Comer barba A ustedes Es impresionante Eh Pues eso Más ¿Desdías? ¿Desdías? Por favor Que le vaya bien Al equipo Que solo quiero Meter un stun Ni subir Ni subir Este video Ya está ¿Qué le decías? ¿Ya decías? ¿Otra vez? Madre mía No habrá caído No habrá caído el hammer Por si la buscas ahí ¿No? No Perfecto Ahí sí Lo siento mucho Encima creo que tengo Un ping encima Por lo del Por lo del clash Que da miedo Porque la gente A ver Lo digo como Duda personal ¿Vale? Porque a la gente Le gusta tanto El Fall Guys O sea No le he probado Ni nada ¿No? Pero O sea Tengo como curiosidad ¿Como curiosidad? Sí La curiosidad Son habichuelas Que corren carreras A todo el mundo Le gustan habichuelas Que corren carreras A mí sí No sé Ojo Bueno Los tradeos Los estoy podiendo hacer Ahora ¿Qué hacemos? Porque Ganarlos Es otra cosa Hola Me está Haciendo el orto Ojo abajo ¿Eh? Sí Me di cuenta Que baja Lunu Te diste de haber visto Lo que hicieron Al Lunu ¿Eh? Te diste de haber visto La propuesta Que me hicieron a mí Es impresionante Cada vez me duele más ¿Cuánto ADM esto? Me da 20 Bueno ¿Cuánto ADM hay del equipo contrario? Bueno Bueno Me sirve por el 1, 2, 3 Me sirve Morden Nunu Y Jaime Eh ¿Hacen y Sin? What the? Le gusta Creo que si le entro otra vez Con ulti Lo mato Pero A ver si me lo aprendió Ve Si le das al tabulador ¿No te das cuenta Que hay como un pequeña Niñecita ahí rara En el cuarto De la gonda De la derecha? Lo mate Ahora hay que ver Que sus torretitas No me maten a mí Porque ese también Es el chiste Hola Nunu Adiós Nunu Uff Y este no va a P Imagínate Onde fuese a P Onde fuese a P Vale Me piro Eh Los tradeños los gano Lo bueno Necesito velocidad de ataque Que Lessing no es este Eh Eh Nice Lessing Lessing Eh Voy 2-0 ¿Ya soy un buen jugador de Shoney? Si papi Lo eres Bueno Perdón Eh Eh Si Si ya se Momento de estupidez Eh Voy a la top Porque quiero meter una ulti bien bien Si el Si el Bicho este no Vale Orn Entregó O Se dejó No 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 Lo mató Es hecho Voy para allá Porque Si quieren Vayan Rote Alguien A mid Porque Acabo de ver Que el JG No está para Respaldarme En mi decisión Y No 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 Vale Vale Voy para abajo Entonces Me estás diciendo En serio Bueno Eh Tenemos un problema 8 7 6 5 3 2 1 Bueno Esa velocidad De movimiento Que gana Heimer Por Por Moverse entre Torretas Yo no la veo bien Eso si está roto De un asquito El bicho Que te cagas No me voy a poder Llevar media Torreta También Hay que pensar Que yo no tengo AD Para algunos Tradeos Que le estoy haciendo Pero bueno Hay que ver Que le estoy haciendo Que le estoy haciendo No me voy a poder 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 Si pueden Si pueden Si pueden Si pueden Como será que metió a él Al mundo De los frikis Y a mi Casi me lleva Mira Lo metió al horn Estoy pusheandole La torreta Aquí al horn Para que pueda Girar bien Pero No No Tracó la mía Ay La cagué Muy feo Weón Está quedó horrible Lo siento Necesito que tanquee Primero Un año Corriendo El destino Esa es Nice bro Nice dick Nice dick Nice dick Nice Quiero ver si me puedo Llevar la torreta De top Si puedo Ajá Tres Dos Uno Dos Tres Cuatro Estoy bien porque estoy medio loco Pero Porque yo Yo no sé que hago aquí todavía Bueno Lo bueno es que dejemos No Se rindieron de hecho What Bueno La partida más corta Tres Tres